Bueno, pues a continuación vamos a recibir a compañero Eli Juan José Maldonado, que viene de Guatemala, es licenciado en Estudio Integral de Riesgo, regresado de la Universidad de San Pablo de Guatemala y cierre de pensum en la licenciatura de Pedagogía y Ciencias de la Educación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene posgrados en control de desastres en el Instituto de Revolución de Desastres y de Innovación Humana de Kobe, Japón, de Vulcanología por el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Vulcanología de Campo de los Grandes Centrales por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Santa Argentina, reducción de desastres orgánicos para los países de Centro y Sudamérica, impartido por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, y ha ejercido cargos como director de la Unidad de Gestión de Reducción de Riesgo Municipal en el municipio de Tecniclán, Huehuetenango, técnico en el proyecto Reconstrucción y Gestión del Riesgo después de la tormenta, están en América Central, con la Cooperación Técnica Alemana, técnico en el proyecto Programa Municipios para Desarrollo Local, Cooperación Técnica Alemana y Cooperación Técnica Sueca, y desde el año 2013, ahora como técnico en la Unidad de Prevención de Volcanes de la CONRE, encargado del fortalecimiento de capacidades locales, municipales y departamentales en gestión de reducción de riesgo por la actividad volcánica en el área del complejo volcánico Santa María-Santiaguito-Saltenango-Guatemala. Una buena tarde para todos, mi nombre es Eri Maldonado, soy técnico de la Unidad de Prevención de Volcanes de la CONRE, que sería como protección civil acá en México. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Dios por permitirme conocer este nuevo estado de Colima, al Gobierno Municipal y al Archivo Histórico de la Municipalidad de Colima. Muchas gracias. Vamos a iniciar con temática, por favor. Bueno, yo no laburo para la Unidad de Prevención de Volcanes de la SECONRED. Por favor, la siguiente. Mi unidad es bastante joven. Nosotros empezamos a laborar desde el 2005 por el tema de gestión de reducción de riesgos por actividad volcánica en Guatemala. Sin embargo, el trabajo de protección civil se hacía ya desde la década de los 70's. Pero nos centramos en el tema de actividad volcánica. Como ustedes ya vieron, tenemos una cadena volcánica cuartelaria muy activa, en la cual tenemos todos los volcanes activos. El cuarto volcán activo que se encarga de monitorear la protección civil a la cadena en México, que es el volcán Tacanal. ¿Por qué surge el interés del trabajo de gestión de riesgos por actividad volcánica? Bueno, por el tema del volcán de fuego, como lo escucharon ya con la pronuncia del compañero, el volcán de fuego tiene actividad volcánica desde la época de la conquista, desde el 1524. Y hemos tenido muchas poblaciones ubicadas a este volcán. Y en 1974, perdón, las comunidades de Morelia, Santa Sofía y Osuna del municipio de Río de Bucápa, pues tuvieron una erupción con un índice de dispersidad volcánica de 4. Una erupción muy devastadora. Sin embargo, las poblaciones lograron realizar una evacuación preventiva. Claro, hubieron daños a la infraestructura, hubieron daños a la agricultura, pero no tuvimos pérdida de vidas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el 3 de junio de 2018 sí murieron? Y yo lo comentaba. Lamentablemente, en la época del 1970, se había conflicto interno armado en Guatemala. Mucha gente de los departamentos, en nuestro caso acá en México, de los estados de Cuehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango, huyen a México, que son bien recibidos, por eso hay que funcionarlo. Entonces, permanecen en muchas fincas, trabajando, laburando y se quedan por mucho tiempo. Sin embargo, cuando firmamos los acuerdos de paz en 1996, son retornados. Pero cuando son retornados, ya sus terrenos han sido ocupados por otras familias. Por lo tanto, tuvieron que ser reivindicados en las plantas del plan de feo. Algo que no debía ser cero, pero lamentablemente se da una asociación. De acuerdo a ese interés, la Coordinadora Nacional para la Revolución de Desastres, Conred, hace un diagnóstico de percepción del riesgo, para conocer la percepción del riesgo que tenía la gente que sí era activa de lugar, versus la percepción del riesgo de las personas que habían llegado después del conflicto armado. Ustedes saben muy bien qué creen que pasó. Pues era un abismo, una diferencia entre cada una de las percepciones. Y eso, pues, fue un factor que influyó mucho para el tema de la adopción de estudios públicos. Entonces, de esa situación, pues, conjuntamente con la cooperación japonesa empezamos a hacer un proyecto que se llama BOSAI, que es una palabra de origen japonés, que quiere decir aprendiendo a convivir con el riesgo. Hay un tipo de simbiosis, podríamos decir, entre ser humano y la actividad volcánica. ¿Por qué? Porque hay un beneficio mutuo. Hay un tema de turismo, hay un tema de aguas termales, una mejor producción en la agricultura. Hay muchos beneficios de vivir cerca de un volcán. Creo que en México se da esa situación y en Guatemala o en cualquier país del mundo. Y esa es una situación que muchas veces genera una vulnerabilidad física, una vulnerabilidad a estar cerca de estos volcánicos. Entonces, en el 2005 a 2010 se ejecutó un proyecto de fortalecimiento local para que las personas, pues, pudieran obtener las nociones necesarias para poder hacer una adaptación preventiva. Se dio de 2005 a 2010, se trabajó en fortalecimiento local, municipal, escolar. Lamentablemente, cuando los proyectos terminan, cuando se acaba la plata, el dinero, para darle alimentación a poblaciones pobres, cuando se acaba el dinero para seguir con las charlas, y cuando ya solo llega el técnico de Conred, las personas empiezan a perder interés. Si me traes algo, pues yo voy a tus talleres. ¿Qué me traes? Porque yo tengo que hacer en la casa. Y hay un montón de situaciones. Entonces, las personas empiezan a perder interés. Sin embargo, había buenas prácticas en este proyecto. Y estas buenas prácticas, entonces, generan que se cree la unidad de aprehensión en volcanes. Y era una desconcentración de técnicos a todos los volcanes activos de Guatemala. Ahorita vamos a conocer cuáles eran esas buenas prácticas. Por favor. Bueno, el volcán de fuego, como lo mencioné, ha sido el más activo. Tiene siete barrancas, ya lo explicó el compañero del salario. Seguimos, por favor. Esta es nuestro logo, es una unidad de aprehensión en volcanes. Una unidad que se dedica específicamente al tema educativo. No técnico-científico, educativo. ¿Por qué? Porque a la edad de San Volcán, la mayor parte de las comunidades tienen un grado de escolaridad que no rebasa ni siquiera el sector primario. Hablar de flujos piroclásticos, hablar de mapas de riesgo, es hablarles para ellos de algo que no tiene sentido, que no significa nada. Entonces, la unidad de aprehensión en volcanes trata de hacer digeribles los contenidos mecanológicos que los mecanólogos generan, para que ellos puedan entender ese proceso. ¿Sí? Por favor. Bueno, se me olvidó mencionarlo, la cooperación japonesa ha tenido mucho apoyo con nosotros. Ellos son prácticamente quienes dan el financiamiento para los proyectos. Nosotros los ejecutamos como tal, con el equipamiento y algunas temáticas que ellos van a dar. Y el tema, entonces, es la gestión de reducción de riesgos por actividad volcánica, en el complejo volcánico de Santa María, de San Píritu. Perdón. No tenemos el siguiente. Siguiente, por favor. El objetivo primordial es generar gestión de riesgo a nivel local. ¿Por qué a nivel local? La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué a nivel local? Porque a nivel municipal podemos tener mucho recurso, podemos tener mucho presupuesto, podemos tener albergues, podemos tener un montón de situaciones, cuerpos de socorro y estar bien equipados. Pero si a nivel local no genera una autoavacuación preventiva, no va a haber actividad. Nos hemos dado cuenta que tanto los guatemaltecos como los mexicanos son muy solidarios. Y cuando se dan eventos de desastres como terremotos y opciones orgánicas, no sé, pero somos muy hermanos. Y empezamos a generar ayuda, y mucha ayuda, y comida, y albergue, y ropa. Pero ¿qué pasa si la población que está expuesta a un local lo va a actuar? Por más que traigamos recursos para darles, por más que venga ayuda internacional, ¿a quién se la vamos a dar? Si las personas que estaban expuestas no hicieron información. Entonces el tema primordial es la organización local. No lo municipal, no lo departamental. Claro, sí hay que trabajar con el nivel municipal y departamental para la atención de las personas que van a actuar. Pero si el nivel local no es preparado, de nada va a servir todo lo que tengamos después. Por favor. Bueno, la cadena volcánica, ya le explicó el compañero San Diego, se da por el arco circulón de fuego. Por favor, siguiente. Tenemos una cadena volcánica cuaternaria. Ya escucharon ustedes cuántos focos efectivos tenemos. Lo que me interesa es que tenemos cuatro, ¿verdad? Siguiente. Este volcán Tacana, que lo compartimos entre México y Guatemala. Volcán San Diego, volcán de fuego y volcán Pacaya. Y son hoy muy activos. Siguiente, por favor. Este es un flujo de lava del volcán Pacaya. Una concentración de un 30% de dióxido de silicio. Por lo tanto, hace de que sus flujos de lava sean bastante fluidos. Sin embargo, es un problema para nuestras comunidades. Y es uno de los principales programas que tenemos para volcán Pacaya. Siguiente, por favor. Volcán de fuego, una composición aproximada de dióxido de silicio de un 40 al 50%. Por lo tanto, empieza a tornarse ya un poco peligroso, explosivo. Y lamentablemente, pues generó la erosión del 3 de junio que consumió muchas vidas. Y muchos piensan que es el volcán de fuego para nosotros el más peligroso. No es así, por favor. La siguiente, es el volcán Pacaya, con un compuesto aproximado de un 60% de dióxido de silicio. Lo cual lo hace altamente explosivo. Que su principal amenaza son los flujos piroplásticos. Que constantemente los tenemos a diario, si es posible. Dependiendo del patrón evitivo que tenga en la época. Pero es el más peligroso que tenemos. Por el tema de los flujos piroplásticos. No es volcán de fuego el más peligroso para nosotros. Es este volcán. Es altamente explosivo, columna de 6.000, 7.000 metros sobre el nivel del mar. Flujos que llegan a recorrer 7 u 8 kilómetros en una explosión constante. El volcán Santa María es el que está acá. Un aproximado de una altura de 3.700. Entonces vean esta erosión. Esta fue registrada en el 2017 por un técnico de NCU. Por favor. Esta es la estructura actual del complejo volcánico Santa María de Santerito. Donde nosotros trabajamos el volcán Santa María. Ustedes ya saben que en 1902 tuvo una de las soluciones bastante devastadoras del siglo XX. Y el volcán Santa María de Santerito, que es un complejo de domos. Inicialmente la actividad volcánica de Santa María de Santerito empezó en el domo brujo. De parte oeste a este. Y la actividad ha ido migrando durante mucho tiempo. Desde 1929. Actualmente la actividad está en el domo caliente. Cabe destacar que cada vez que ha cambiado de posición, que ha sido del brujo hacia el caliente, han tenido descensos de flujos biocrásticos. Actualmente los flujos biocrásticos los tenemos en el flanco sureste del domo caliente. Por favor, siguiente. Para que ustedes tengan una idea, ya con el uso de Google Earth, es la ubicación. Quetzaltenango queda en la parte norte de este complejo. Por lo tanto, para Quetzaltenango no tenemos tanto problema. Más que la caída de ceniza o tefra, como se le conoce. Pero todo el problema lo tenemos para la parte sur, que es el área del descenso de flujos biocrásticos. Tenemos cuatro ríos que se llaman Nima 1, Nima 2, San Isidro y Tambor. Por estos cuatro ríos descienden fácilmente los flujos biocrásticos. Y en la época de invierno, pues tenemos los descensos de la Jares. Por favor, siguiente. Este es el organigrama de cómo trabajamos en Guatemala. Tenemos una estructura organizativa, pero para el tema de respuesta por actividad volcánica, es de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque si la comunidad sale a hacer una autoevacuación, fácilmente podrá hacerlo hacia el área municipal. Y si esta es superada, pues así vamos activando cada nivel. Eso es para que ustedes tengan una idea. Me imagino que aquí tienen un sistema escalonado transido. Por favor, siguiente. ¿Qué no pasa? No, no. Ahí está. ¿Cuál es el trabajo que nosotros realizamos? Principalmente el trabajo organizativo a nivel local. Repito, estas prácticas se iniciaron en el Volcán de Fuego. De las buenas prácticas, de las buenas experiencias que tuvimos en el Volcán de Fuego, se decidió replicar eso. Entonces, en el Complejo Volcánico Santa María, San Reguito, también en Pacaya, y actualmente estamos empezando a trabajar en Tacaná. Principalmente empezamos con una sensibilización a nivel comunitario, con líderes comunitarios, con docentes y también con alcaldes, para que ellos vayan entendiendo la problemática a la que estén expuestas por el tema de la volcánica. Por favor, siguiente. Se hacen asambleas comunitarias con autoridades municipales, locales y estudiantes, etc. Ahí pueden visualizar ustedes, estamos organizando casi a nivel local principalmente la siguiente, por favor. Luego, entonces, a nivel local tiene que ser organizado por líderes comunitarios. Recomendemos, cuando se ve una erupción en un volcán, difícilmente protección civil o con red, o los cuerpos de socorro van a poder llegar a auxiliar a las personas. Lo que queremos en ese momento, ¿qué es? Sacar a la mayor parte de la población, no exponer más población, o en su caso, cuerpos de socorro. Por lo tanto, las comunidades tienen que elegir líderes y lideresas, que sean ellos la voz de mando al momento de una auto evacuación, que es lo único que se puede hacer. Entonces, en esos procesos de sensibilización, las personas tienen que elegir a sus líderes. Por favor, siguiente. ¿En qué nos capacitamos? Principalmente en el tema de memoria histórica. En Guatemala tenemos una memoria histórica de corto plazo, que lo único que transmitimos son la leyenda de la Cibernava, la leyenda del sombrerón u otras leyendas. Pero el tema de desastres difícilmente se transmite. Esto fue un sismo, perdón, un terremoto generado por la reactivación del complejo volcánico Santa María-Santarito. El volcán Santa María llevaba un periodo de 300 años de negatividad y en abril de 1902 empieza una cantidad de cambios de siluos. En este mes, que se ve el terremoto de Santa Fecto, un terremoto de 7.5 grados en la escala de Ritter, mil que santecos fallecen. Pero si usted le pregunta a un guatemalteco cuál fue el terremoto más fuerte de Guatemala, le va a decir que fue el terremoto del 76. ¿Por qué? Porque el epicentro del terremoto generado por la actividad volcánica fue de un rango muy corto. Entonces, no es el manejo de toda la población. Y como no transmitimos esa historia, el terremoto más fuerte de Guatemala es el del 76, no el de abril de 1902. Pero aquí fallecieron mil que santecos. Por favor, siguiente. Es entonces que el 25 de octubre de 1902 se da una de las soluciones tipo piliñanas más grandes de la historia para Guatemala. El conducto volcánico, la chimenea volcánica se selló por ese periodo de inactividad. Y ese día que se reactiva con los sismos en abril y la cantidad de sismos que se dieron hasta octubre, lo que hace es generar una erupción lateral. No hay datos exactos, ya lo mencionaba mi compañero en la ponencia anterior. Pero tenemos aproximadamente un dato de que 13 mil personas fallecieron por un flujo piroclástico que generó esta erupción. Aquí podemos ver las imágenes de la devastación. Ahí era un bosque, había comunidades y fueron arrasadas totalmente. A esta persona literalmente le fue arrancar la piel del fémur, de la piel. Y si ustedes alcanzan a ver la silueta, siguiente, es una persona que intentó subirse a un agua para escapar de los gases calientes del flujo, pero lamentablemente no. Por favor, siguiente. En 1922 entonces empieza el crecimiento ya en los gomos de San Teguito y en ese crecimiento en 1929 genera un colapso de domo y llega a la finca al patrocinio. En esta finca mueren 6 mil personas. O sea, llevamos 13 mil de 1902 y en 1929 llevamos 6 mil, vamos 19 mil. No hay datos históricos, bibliográficos, sin embargo, cuando hemos hecho las preguntas a las personas antiguas de esa época, estaban celebrando el Día de los Santos, el 2 de noviembre en Guatemala. Había marimba, estaban bailando y cuando llegan el flujo piroclástico literalmente son petrificados, son convertidos en estatuas de San Teguito, 6 mil personas. Dicen que cuando los familiares que lograron escapar y se los tuvieron, intentaban enderezar a los cadáveres para poder enterrarlos, estos se fracturaban y se quebraban. Las parejas que estaban bailando fueron petrificadas conjuntamente, los madridistas también. Entonces lo que decidieron fue hacer fosas comunes para poder enterrar a los cuerpos así como se habían quedado. Y esa parte de esa memoria histórica no se transmite, lamentablemente. Les digo, usted le pregunta a un niño de 6 años quién era y ahora es, y se la sabe. Pregúntele a un adulto también quién era y ahora es, también se la sabe. Pero usted le pregunta sobre este acontecimiento que es muy importante tenerlo en la memoria y nadie se acuerda. Entonces la unidad de prevención en Volcanes trata de generar esta memoria histórica. Porque al final de cuentas fue cierto. Puede que los datos estadísticos cambien. Algunos son menores, otros son mayores, no sabemos. Pero esto es importante que lo puedan ver. Repito, por favor. Siguiente. Todo ese material de esas erupciones de 1922 y 1929 que eran apilados en los cuatro ríos que ya mencioné, en el Numa 1 y en el Numa 2 han sido el tambor. Ese material para los años 83 al 86 con muchos inviernos que tuvimos con saturación de humildad empiezan a generar flujos de lobo o lajares, perdón, flujos de lobo. Y destruyen entonces la cabecera del antiguo Palma. Casi se le conocía a este mismo. Realmente salió, las personas ahora han hecho una evacuación pertinente, no fallece nadie, pero la destrucción es, como ustedes la hablaban, pues es inminente. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué trucamos el tema de los lajares? Porque lamentablemente declaramos como inhabitados en la zona del antiguo Palma y ya tenemos 58 personas viviendo en esa emergencia, personas que vinieron de otros lados. También trabajamos en conceptualización básica de vulcanología, que las personas aprendan a identificar qué es un flujo del agua, qué es un flujo pirocléctrico, qué es un lajares, qué es caída de tierra. ¿Por qué? Porque si las personas saben identificar cada tipo de amenaza o peligro volcánico, van a saber cómo actuar para cada peligro. Lamentablemente, como lesión, esto se venía haciendo en juego. Pero si ustedes ven los videos que están en YouTube, muchos decían es que ahí viene la jana, ahí viene la ceniza. Nadie decía ahí viene un flujo piroclástico. Ahorita en Guatemala para todos es de uso ya cultural el tema de flujos piroclásticos. Pero antes de la erupción del 3 de junio, no sabían de qué era un flujo piroclástico. Y eso que viven cerca a un complejo volcánico. Casi la mayoría de la población de Santa María. Por favor, siguiente. Este es un flujo piroclástico en el área del complejo volcánico de Santa María de Santa María de Santa María. Se dio el 9 de mayo de 2014. Un flujo que se dio por colapso de Domo desde el flanco sureste. Recorrió 8 kilómetros en 40 minutos. La verdad es que no es tan rápido porque la altura de Domo de Santa María es aproximadamente de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Y como fue un colapso de Domo, pues fue bastante lento. Podríamos decirlo. Sin embargo, en la casa fue de 7 kilómetros. Fue grabado por un técnico de Insigume. Logramos hacer una evacuación preventiva. Sí, se logró. Desordenada, sí, fue desordenada. Pero no falleció ninguna persona en esta ilusión. Y es un flujo piroclástico. Muy parecida a la de Fuego, lo único era la rapidez del flujo piroclástico con fuego. Sin embargo, el café, la macadamia, el cacao que se produce en esta zona fue devastada. Sin embargo, ahorita usted en esa de 2014 separan la fecha y usted va a ver allá y el café está produciendo ya en cantidades. O sea, no hay vestigios de esa ilusión. ¿Por qué? Porque lo natural, la vegetación, pues se recupera tras el día de todo. Entonces, les vamos enseñando a las curaciones que es un flujo de lavar que me volvieron en la imagen anterior y ahorita esto es un flujo de lavar y ahorita esto es un flujo de lavar y el 5 de junio de este mismo año entonces tenemos el primer lajar y que este viene caliente. porque lógicamente eso lo había pasado un mes. Y normalmente se atreve casi que los flujos de lajar y los que tenemos son calientes. Casi que siempre. Entonces también se les enseña que aprendan a identificar a un lajar y qué es lo que deben hacer. Siguiente, por favor. Estos mapas fueron generados en el 2003. Pero usted le pregunta a un quetzalteco si conoce estos mapas le van a decir que no. Lamentablemente a veces hay mucho trabajo de los progenólogos trabajo fuerte y caro. Pero cuando no se socializa esta información no sirve de nada. Entonces desde 2003 hasta 2013 es que se empiezan a socializar. Yo les pregunto ¿quiénes de ustedes conocen los mapas de amenaza o flujos teocrásticos o las paredes acá en Colima de su volcán? Protección civil. Eso es muy importante. Y hay gente que vive en el volcán cerca del volcán y no los conoce. Y aunque los conocieran si van a un color rojo ese es amarillo y ese es azul. Miren aquí están ingresos y te queda dirá a duras penas pueden leer el español menos el inglés. Entonces esta información es de suma importancia es valiosa para saber días pero si la gente a la que se debe que es la población aledaña del volcán no la conoce estamos perdidos. Entonces la unidad de prevención del volcán adapta esta información y la trabajamos siguiente por favor utilizando el sistema de información que es la Google Earth es lo más fácil y lo gratuito. Entonces ya venimos y graficamos la zona de caída de Tefra que es la zona roja la zona de flujos bioclásticos que es la María la zona de descensos de flujos el ajá de los pies de azul y la ubicación de cada comunidad para decirle mire don Juan usted vive allá en la Malina a qué amenaza está expuesto. A eso estoy expuesto. Miren a los de Filadelfia pero regresemos a la imagen anterior yo le digo a los de Filadelfia ustedes están ubicados ahí que bueno regresamos ahora eso es distinto eso cambia y si ellos empiezan a conocer la conceptualización básica de la tecnología y la adaptación ya en área en tiempo real eso va a llamar la atención y va a decir entonces ¿Dolini para dónde puedo evacuar? Pues al contrario al oeste de donde esto está ubicado el objetivo es alejarse del descenso de los flujos bioclásticos pero fíjense que la carretera de otro solo va para abajo y para arriba entonces ¿para dónde tiene que irse? para el oeste tiene que alejarse de ese lugar y ya tienen otra conceptualización por favor siguiendo conociendo la conceptualización conociendo los mapas que han sido generados por volcanólogos ellos también tienen que intervenir en sus rutas de evacuación y en sus zonas seguras porque no voy a ser yo que se las va a definir tienen que ser ellos con el conocimiento ya de volcanología con el conocimiento de mapas van a tener que generar ellos sus rutas de evacuación sus puntos de conteo en sus zonas seguras entonces el trabajo de ellos es de suma importancia porque si yo llego y hago un mapa de amenaza no va a servir de nada ellos no lo van a adaptar tienen que ser ellos los que tienen que definir claro con nuestra asesoría para ver si no lo están haciendo bien pues hay que encostarlos en un trazo adecuado siguiente entonces creamos ya un material de apoyo es un mapa que llamamos un mapa o sea es un mapa de gestión de riesgo que incluye el mapa de gestión de riesgo como lógicamente cuando yo voy y doy a los talleres de que es un flujo teoclástico la jálico y caída de tefra la gente no está pensando en el momento mexicano llegan cansados de abajo llegan pensando en que le van a dar de comer el día de mañana a sus hijos o sea te están poniendo atención pero tú no sabes en que están pensando entonces el mapa incluye también una conceptualización básica de cada amenaza a los que están expertos en el área y que no deben hacer en el momento de darse una situación licenciada yo quisiera fíjense que en la cuchilla traigo unos mapitas que podemos darle para los que alcancen para que ustedes puedan llevarse una rompida de este mapa entonces tiene conceptualización básica y luego a la par tiene entonces el mapa que fue generado en el 2003 por JICA y el Sibum además de esto también tiene los posibles albergues que podrían habilitarse al momento de una evacuación si eso son si por favor para los que alcancen disculpe no podemos ver más también tiene información importante como cuerpos de socorro el número de la policía nacional civil el número de la policía roja el número de bomberos voluntarios algo importante que ellos difícilmente tienen también tienen los niveles de alerta que manejamos en Correda y Insum para que ellos sepan qué hacer la advertencia diaria que deben de tener cada día y los elementos que deben tener al momento de generar la evacuación nosotros hablamos de la mochila de las 72 horas esta es la información ahí lo van a tener si hay un ador que se puede explicar siguiente por favor luego que ya generamos el material que ustedes tienen en su mapa hay que volverlo a socializar porque eso solo se ha trabajado con líderes y con alcaldes entonces hay que llegar y decirle a los niños miren así es yo sé que ustedes van a decir solo eso para hacer fantasía no sí puede ser pero este niño tiene que aprender en algún momento qué es este mapa y para qué sirve y entonces lo socializamos a nivel local municipal y escolar es de suma importancia siguiente por favor ya que está señalizado y que ellos están identificados en rutas de evacuación toca entonces pintarlas la picarlas y es el trabajo que se hace nosotros tenemos un problema en Guatemala si ponemos rutas de evacuación de vital hay unas personas que denominamos chatarreros que solo ponemos la señalización y mañana ya no van a estar se las van a robar entonces empezamos a utilizar recursos locales las paredes o madera algo que no se puedan robar porque el metal allá con nosotros por el tema se me fue el nombre ¿cómo se llama la clasificación? reciclaje del metal pues se lo tenían robando entonces no se iba a robar siguiente entonces los comunitarios tienen que trabajar también en la señalización de sus procesos por favor la siguiente llega el momento de equipamiento llega el momento de que se van capacitando y lo que le damos simplemente a los comunitarios es algo identificativo alguien que los identifique que ellos son los líderes y que al momento de una erupción ellos van a ser los líderes de la evacuación tienen cascos chalecos pero es más que todo identificativo yo no me puedo dar equipo para que la comunidad se sienta segura tiene que ser solo para identificarlo porque si la comunidad en algún momento se sienta segura va a decir yo no evacuo mejor me quedo entonces es más que todo equipo identificativo algunos usos de megáfono siguiente por favor se capacitan en varios temas primeros asilios búsqueda de rescate conceptualización básica de tecnología rutas de evacuación hay varios temas que vamos abordando en cada sesión por lo menos lo visitamos una vez por mes siguiente inicialmente no tenemos muchos recursos entonces necesitamos un sistema de alerta porque como le hago yo para avisar a una población de 4 mil personas que vive en una comunidad entonces vamos utilizando elementos como lo que son las campanas cachos sí, los cachos para tocar o sea que tienen un sistema de alerta con el apoyo de algunas universidades entonces vamos instalando lo que son sistemas de alerta no los tenemos en todas las comunidades porque es un costo bastante fuerte sin embargo con el apoyo de las universidades y con el uso también de los sistemas de alerta que ellos ya tienen porque normalmente todas las comunidades tienen una forma para convocar ¿qué pasa entonces cuando se da un flujo piroclástico? ¿la gente huye o le da curiosidad? lo que vimos en los videos le da curiosidad exactamente el ser humano es curioso por naturaleza si no lo ha vivido va a querer ir a ver quién es el sismo claro en cualquier época de tu vida te ha tocado un sismo y sabes que te da miedo pero el flujo pero claro si por vez de dar miedo lo que hace es ¡qué maravilla eso! ¡mira cómo viene! y de repente a veces generas las descargas eléctricas entonces es bien complicado generar simulacros por erupción volcánica porque ellos no saben ni por qué están evacuando y es bien complicado sin embargo hay que hacerlos porque eso prepara la población si ustedes se dan cuenta acá no hay ninguna persona de protección civil porque el objetivo es que ellos aprendan a hacer auto-evacuación porque si no lamentablemente en el volcán de fuego nos tocó ¿y quién me viene a sacar? va en el ejército la policía protección civil ¿quién me va a sacar? no, entonces no salgo no voy a salir si me vienen a sacar sí, me voy y nos ha tocado que vamos a sacarlos no vas a comer mis cosas ¿sí? y mi chucho mi vaca mi televisión es bien complicado pero intentamos hacerlo siguiente el año pasado conmemorando 516 años de la opción de Santa María hicimos esto aquí aparece protección civil no somos nosotros son los comunitarios ¿sí? en la dirección aparece pero todavía no están identificados porque estábamos empezando el proceso de capacitación nosotros empezamos en el 2003 en el grupo orgánico de Santa María pero aquí ya los tenemos y la verdad es que no se siente orgulloso por favor el siguiente es un video que escuchemos lo que dicen vamos a ver todos la ventura se les recomienda a todos que mantengan la calma todos los grupos y los grandes cuando el volcán está evolucionando vamos a mantenernos acá en la calma por lo tanto se les recomienda mantener la calma a todos los que nos encontramos acá en Rivadia por favor contingan la calma mientras que nos vamos a la calma a todos los que se encuentran acá en Rivadia las personas ya empiezan a utilizar la tecnología de flujo bioclástico esto fue en octubre del año pasado o sea meses después de la evolución del volcán del pueblo y eso a nosotros pues nos llama mucho la atención allá al fondo se ve el complejo volcánico de Santa María y es una evaluación que se realizó el año pasado este año queremos volverla a ejecutar siguiente por favor monitoreo ah perdón también se aprovecha el tema de los desastres sabemos que los desastres muchas veces se convierten en un proceso de recuperación y aprovechar la experiencia del volcán de fuego también la tenemos que hacer llevamos a la gente del volcán Santa María volcán Pacaya al volcán de fuego para que se vayan a dar cuenta qué fue lo que pasó cuáles fueron las malas decisiones que se tomaron qué fue lo que pasó qué se malentomó y los llevamos a esos dos ahí estaban los lotes es algo duro es algo cruel pero ellos tienen que darse cuenta que así como ellos están expuestos la gente del volcán de fuego así están ellos también y no pueden confiarse porque si se confían les va a pasar lo mismo siguiente se hizo ese intercambio y ahí tenemos a la población de los de los tres volcanes el intercambio se llamó intercambio de experiencias en tres volcanes fuego Pacaya y San Pedro fueron los principales objetivos que generaron siguiente trabajamos mesas permanentes de gestión de riesgo porque nuestros volcanes están ubicados en los límites de dos estados dos departamentos hay población de Quetzaltenango que va a tener que ser evacuada hacia Recableo y va a ser el gobierno de Recableo el que atienda a la población de Quetzaltenango entonces nos estamos adelantando a que el día que suceda y yo no lo quiera una erupción el gobierno lo va a tener que hacer como que dijéramos que si población de aquí de Colima evacuada hacia Guadalajara y el gobierno de Guadalajara va a tener que atender entonces empezamos ya a trabajar para que no digan no, esta gente no es de aquí al final todos somos guatemaltecos todos somos mexicanos pero siempre pasa eso y porque están atendiendo a esa gente si no es de aquí entonces trabajamos las leyes permanentes de gestión de leo con ese objetivo siguiente trabajamos también las leyes permanentes de turismo vean no solo por actividad volcánica fallece la gente en Guatemala tenemos la experiencia que a raíz de los ingresos de los frentes fríos los cambios drásticos de temperatura en las cimas de los boscanes son bastante fuertes y si las personas que normalmente es así cuando suben a los boscanes suben con el equipo inadecuado suben con una calzoneta o no sé pero siempre van con una licra y algo así y un banano y una botella de agua y van para arriba ¿sí? normalmente ¿qué pasa si hay un descenso de temperatura extrema? ¿qué pasa si cae una granizada? ¿sí? ¿qué pasa? eso puede generar muerte también entonces las mesas permanentes de turismo son muy importantes porque lamentablemente se nos han dado muertes en el volcán de Acatenán hace dos años murieron seis personas las condiciones climáticas cambiaron drásticamente de dos a tres horas y lamentablemente eso se dio por favor la siguiente es parte del mismo trabajo la siguiente trabajamos con universidades más que todo con profesionales que están por graduarse de licenciatura para que los proyectos de tesis o los proyectos de graduación puedan tener un impacto si nosotros no tenemos mucho recurso como protección civil pues con la ayuda de los estudiantes podemos generar proyectos que puedan tener un impacto social en el tema volcánico entonces se capacita también a las universidades sobre el tema volcánico el siguiente el monitoreo volcánico pues eso va así si uno el siguiente por favor el observatorio de Santiago se encuentra donde está la finca del faro no sé si lo ubican ahí ¿la pueden leer? ahí está un observatorio pero también aprovechamos a los comunitarios para que nos puedan dar un monitoreo visual algo simple ¿cómo está la actividad? siguiente por favor el incigumen con la actividad diaria nos genera un boletín normal las condiciones climáticas la actividad que ha tenido y cuando cambia a una actividad a normal genera boletines especiales siguiente esto se vincula entonces con el apoyo de los comunitarios porque como ya casi que todos tienen redes sociales y el uso de whatsapp casi que lo tienen hasta los comunitarios ellos también nos apoyan con cámaras no es necesario que tengan instaladas cámaras en el volcán los comunitarios a veces tienen whatsapp y perdonen pero tienen muy buenos teléfonos vean la calidad de las fotografías entonces esto me ayuda también que con la información de Insiguma que es el técnico el ente técnico científico más las fotografías yo pueda tomar una decisión pertinente para que quede cuando hay boletines especiales la unidad de volcanes o pro red está obligado a socializar todos los boletines especiales así pasó en el volcán de fuego la erupción empezó a día sábado desde que empiezan a generar boletines especiales de Insiguma nosotros los empezamos a enviar a través de whatsapp o a través de correos electrónicos y cuando podemos y es pertinente entonces el personal nuestro va a las comunidades de las municipalidades de Garra nos tienen que firmar de recibido porque si la comunidad no quiso evacuar nosotros tenemos ya un caso de que si llegamos a un respaldo exactamente así es siguiente ha habido muchas erupciones en Guatemala y me centro mucho en estas tres porque son de un mismo índice de exposición con distintas características sí pero de un mismo índice de exposición en el 2010 vimos una erupción donde el volcán Pacaya tuvo una caída masiva de Tefra pero a esto se nos agrega el ingreso de la tormenta Agatha entonces el peso de la ceniza que cambió en ese momento más las bombas balísticas también se nos añade el tema de lluvia por favor vean la devastación que genera el universito de San Vicente todos esos hoyos que ustedes ven ahí fueron generados por balísticos que gracias a Dios no tuvimos pérdida de ellas la única vida que se perdió fue un periodista que por querer tomar la mejor nota no acató las normas de la destrucción y él falleció encima de la campaña fue la única pérdida pero aquí logramos hacer una evacuación preventiva en el 2010 índice de exposición orgánica 3 siguiente bueno perdón esto es parte de la misma alusión lo que decía el compañero hay daños a la infraestructura esto es el parque central de Guatemala es el adipuerto La Aurora por aquí se han podido ir y vea la caída bueno eso fue casi que la vi lo que estuvo cayendo en la zona de Guatemala siguiente la evolución en Guarquia es el tequito en el 2014 por favor también un mismo índice de exposición orgánica aquí cambió un poco la situación por favor este es el flanco sureste aquí se da el colapso del domo entonces genera un flujo bioclástico más o menos hasta el punto donde finaliza la imagen y se da el flujo bioclástico por favor imagen parecida a esta fotografía muy parecida porque no fue eso no pudimos grabar en el momento que se vio se da el colapso del flanco sureste y genera el flujo se da por el Nima 1 el río Nima 1 siguiente para que ustedes tengan una idea ahí está el hombro y el flujo bioclástico llegó hasta el casco del afro no tuvimos personas parecidas logramos hacer una producción pero si hubieron daños a la producción de café y macadamia cabe destacar y no es hacerle ¿cómo le llaman? no sé es como la palabra pero esta publicidad esta finca produce toda su producción va para Starbucks Café toda la producción por lo tanto alberga mucha población laboral es una zona privada la quisiéramos restringir y todo pero como es una zona privada no podemos llegar nuestra ley no es de carácter positivo la juta siguiente ahí se ven imágenes de alguna erupción se logra hacer una evacuación preventiva de las fincas aledañas esa es otra situación también cuando evacuas a una finca es bastante fácil ¿por qué? porque tienes una voz de mano tienes al administrador de la finca y si el administrador de la finca le dice a sus capatas y se evacuan a la gente pues ahí viene hay una voz de mano pero en una comunidad donde hay rencidia política rencidia religiosa chismes y un montón decirles que evacúen quiere ganar por favor se logra hacer la evacuación preventiva no hay pérdida de días siguiente y la de 2018 según los datos hasta el momento siguiente fue de índice de espacidad volcánica y vieron daños este punto de nosotros era un punto de monitoreo pero para la jares no para flujos bioclásticos lamentablemente cuando a la gente se le decía miren hay un incremento en la actividad volcánica según Insimum está generando el boletín ¿qué creen que hacía la gente? ¿evacuar o agarrar sus pasos para ir al puente de las bajas? ya lo van a ver siguiente así que lo que es ahí está bastante en las bajas siguiente daños muerte etc ¿por qué bajos el hotel? porque lo mencionó mi compañero ellos tenían un comité organizado donde generaban evacuaciones constantes las comunidades cuesta cuesta bastante que puedan la otra siguiente ¿qué sucedió? falta de memoria histórica la población fue repatriada fue llevada al alcance de fuego él tenía una memoria histórica de la erupción de 1974 la percepción del riesgo no era la misma los extremos en la actividad volcánica ¿por qué? porque poca actividad genera el olvido ¿sí? pero mucha actividad genera confianza ¿sí? acá ustedes en qué parámetros se consideran pues están así poca actividad genera el olvido y mucha actividad genera confianza ¿dónde se consideran ustedes? poca actividad sí entonces eso genera confianza y lo podemos ver en los poemas que dio el maestro hace rato ¿sí? hay confianza lo tienen como hermoso ¿no? y claro son hermosos pero son bombas delincuencia la gente a veces no evacúa por el temor de que como dice que el dicho uno es con la pena y otro es con la pepena ¿no? yo creo que ya se ha dicho que también ¿no? sino que es el sentido común ¿cultura? no yo aquí nací y yo aquí me voy a morir aquí nadie me va a venir a sacar váyase los jóvenes los viejitos nos vamos a quedar váyase la mujer váyase el niño pero el hombre se va a quedar ¿sí? eso es parte de la cultura no sé si se ve acá en México nuestra ley no es de carácter positivo nosotros no podemos obligar cuando generamos los boletines y se lo llevamos al alcalde le decimos señor alcalde le recomiendo que preventivamente evacúe a la gente escucha le recomiendo no tengo capacidad de hablar ¿por qué? porque se evacúa preventivamente puede que pase o puede que no pase y si no pasa nada es que esos de protección civil somos mentirosos no siquiera que evacúen no si no pasa nada la próxima vez también que yo evacúe no voy a evacuar se les olvida que es preventivo puede que pase puede que no pase es una de las situaciones y lo más complicado de todo y esto es lo más duro es que si no hay organización van a haber pérdidas económicas sociales pánico poca organización no sirve de nada y ojo aún estando organizados aún estando preparados el peligro no se va a ir esas cosas son una bomba de tiempo son majestuosos son grandes turismo etcétera pero el peligro no se va a ir hay un ciclo de recurrencia de 50 a 100 años para evoluciones en Guatemala estamos en un periodo de 30 a 36 pero en algún momento ojalá nunca pase acá puede que hagan evolución entonces mucho no podemos estar confiados de que porque monitoreo 365 días del año 24 horas del día al volcán con eso no voy a saber no falta ver la percepción de las personas de cómo va a actuar con tu alerta y eso es un tema bastante fuerte siguiente siguiente por favor perdón yo creo que ya estoy en tiempo quiero que escuchen este relato podemos ponerle la imagen ahí bueno creo que no se escucha el sonido ahí está estaba en su casa con su esposo y su hijo Miriam cuando se abrió la explosión se asustaron pero la furia del volcán no se compara para ella con la de la mujer asegura que la fusión fue más calmada en aquella noche de 1982 en la que llegaron los militares y empezaron a disparar con armas y las agarranadas en la pequeña comunidad de agricultores donde creció ahí la de la buena vista en Guatemala la percepción que tenía la mayor cantidad de personas en el volcán de fuego era esta les daba más miedo al ejército que la fusión del volcán solo para que ustedes se den esa idea de la percepción que tenían y ahí está esto fue una entrevista que hicieron el periódico medio periodístico se llama nómada lo pueden buscar en internet está ahí y esto era así dice ella de que la erupción no se compara con la guerra con las agarranadas y con las metralletas que llevaban el ejército de la comunidad cuando acababan con la gente es duro mencionarlo sin embargo esa memoria histórica que no tenía muchas pasó factura ¿no fue? hola Gracias.